Hola equipo, esto es Primicia Deportiva, el canal que te cuenta las mejores noticias del deporte en Colombia y el mundo. Si aún no te has suscrito, hazlo ya mismo dándole click al botón rojo en la parte de abajo. Antes de empezar quiero disculparme porque como se dan cuenta, tengo mucha gripa. Luego de romperse los ligamentos de su rodilla izquierda, Juan Fernando Quintero agradeció a todas las personas que le han manifestado su apoyo, gracias a cada uno de ustedes que se tomó el tiempo para enviarme un mensaje, una voz de aliento y de mucha fuerza. Solo quiero agradecer a todos, esto se cura con amor y fe, porque la fuerza ya está porque proviene de Dios. Fueron las palabras de Quinterito que también vio como Falcao le envió algo de apoyo. Juanfer estamos contigo, una pronta y completa recuperación, estamos seguros que volverás pronto a las canchas, ánimo, adelante, un fuerte abrazo. Quinterito además será operado entre jueves y viernes de esta semana y estará de baja al menos por 6 meses. Otro que agradeció los mensajes de apoyo fue David Ospina. Quiero agradecer con todo mi corazón a la gente que ha estado ansiosa por mi salud. Ahora estoy bien, en casa de nuevo con mi familia. Necesito descansar y pronto con la ayuda de Dios y la oración de todos, voy a volver más fuerte que antes. Gracias. Tuiteó el arquero colombiano que tendrá una incapacidad de 48 horas. Según la prensa inglesa, el Manchester United se sumaría a la puja por James Rodríguez. Según el diario Mirror, los Red Devils ofertarían una suma de 58 millones de euros por el colombiano, una suma muy tentadora para el Real Madrid que desestima la llegada de James de nuevo a su plantilla. Jeremy Min estaría en la mirada del Fenerbahce para el próximo mercado de verano. Luego de volver de forma exitosa a la titular de Leverton, Min estaría siendo seguido muy de cerca por el equipo turco. Luis Suárez no estará con Uruguay en el parón de selecciones. El pistolero sufrió un esguince en su tobillo derecho que lo tendrá entre 10 y 15 días fuera de las canchas. Dominic Diem ganó su primer Masters 1000 tras superar al gran favorito Roger Federer, en la final de Lindell Wells. Si tienes algún remedio para la gripa, escríbela aquí abajo en los comentarios. Esto fue todo por ahora. Si quieres seguir enterado de todo lo que pasa en el mundo del deporte, dale like a este video y suscríbete a Primicia Deportiva.